Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. En la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantycitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene a peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rup. Taki-taki, taki-taki rup. FBI He said he wanna toucha e, and tease it. Atpease get with my piggy, be sungby. My nigga you need to beat it if the text sink reiki. I don't want to ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!